Tere, buenas tardes. En Tlaxiaco, que no hay internet, ¿cómo recibirán clases en línea? Saludos, te escuchamos todos los días. Gracias por sus comentarios. Saludos a toda la comunidad de WhatsApp. Bueno, este tema de las clases. A ver, hoy en la mañana, en la conferencia de prensa, se le cuestiona al presidente López Obrador qué va a pasar con el ciclo escolar. Y esta pregunta va orientada específicamente, ¿habrá regreso a clases el próximo lunes? No, no habrá regreso a clases. Eso ya lo informó la propia Secretaría de Educación Pública. Hablo de las clases presenciales en los salones de clases. ¿Qué va a pasar con el ciclo escolar? El presidente hoy no lo responde porque dice, vamos a esperar el miércoles por la noche, el Comité de Especialistas Médicos va a presentar un informe y se espera, una de las cosas que se espera, aunque ya este gobierno es impredecible, que va a decir, pero se espera que probablemente el jueves nos estén anunciando el inicio de la fase 3. Y eso podría implicar que tengamos un alargamiento, digamos, del tiempo de estar en casa y de suspender actividades. Ahora, el pasado 3 de abril, el señor Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, publica un video y anuncia que a partir de este lunes que viene, reinician las clases virtuales a través de internet y a través de la televisión. A ver, vamos a escuchar. Este es el anuncio que hizo. Hoy les aviso que el día 20 de abril, lunes 20 de abril, iniciaremos de nuevo clases, pero en línea y en televisión. Y los invito a prepararse estas dos semanas para que esta educación a distancia sea un éxito. Que no quede duda, por otra parte, el ciclo escolar se va a cumplir, asegurándonos de lograr los aprendizajes esperados en los contenidos de planes y programas y aplicando las adecuaciones correspondientes a nuestro calendario. Las mexicanas y los mexicanos somos muy duchos. Vamos juntos a salir mejor preparados y más cultos de esta crisis. Entonces, ¿qué hay oficialmente sobre este tema? Lo que acaban ustedes de escuchar y ver. Eso, el anuncio del secretario de Educación diciendo que van a regresar las clases por internet y por televisión. ¿Cómo le van a hacer los chavos, los estudiantes que no tienen internet o computadora en su casa? ¿Quién sabe? ¿Cómo le van a hacer los maestros que no tienen computadora e internet en su casa? ¿Quién sabe? ¿Quién va a revisar, digamos, que todos estén teniendo clases y por tanto no haya disparidad en el proceso de enseñanza, etcétera? ¿Quién sabe? Hemos ido a la fuente oficial, a la Secretaría de Educación Pública, a sus redes sociales, a su página de internet. Probablemente haya información que no hayamos visto. No hay nada. Entonces, lo que sí tenemos son los comentarios de los profesores que ya les comenzaron a llegar las instrucciones de que el lunes, maestro, el lunes a dar clases por internet. Muchos de ellos me están diciendo, ni siquiera me han preguntado si tengo internet, si tengo computadora, si tengo cámara. Es un desorden, para no decir. Es un desorden el que hay. Es total falta de coordinación. Y ya escuchamos al Secretario de Educación diciendo que no quepa ninguna duda, se va a terminar el ciclo escolar. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Esa es la verdad, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Entonces, pues tengo acá muchas preguntas sobre el tema y yo las agradezco, pero pues lo único que puedo ofrecerles es esto, pues ir reflexionando con ustedes esta miopía. Por parte del Secretario de Educación Pública, si se le puede llamar miopía, al no ver completo el problema y el escenario. Probablemente la intención sea muy buena. La televisión del Canal 11 estos días ha estado transmitiendo algunos programas especiales en el Canal 11 Niños, pero no se ha caracterizado la SEP por ser precisamente muy ágil en la información. ¿O sí? ¿Están ustedes enterados de esta programación especial a través de los sistemas públicos de radiodifusión para los niños? ¿En esta semana, vacaciones de Semana Santa? Pregunto. ¿No? ¿Están los chavos conectados con esto? ¿Es una idea por ahí que se anunció? Y ya. Y ya.